Ni siquiera Guterres se quiso perder esta fiesta, esta cita histórica, la cumbre del BRICS en Kazan. Está en boca de todo, señores, no estoy exagerando, es tendencia, se habla mucho de este encuentro histórico en Rusia que va a marcar el inicio de un nuevo mundo, pero como es de esperarse, hay quienes observan con incomodidad este evento. De hecho, quien ha hablado y fuerte ha sido Kiev, Ucrania, que están molestísimos con el señor Antonio Guterres, preguntándose cómo puede haber tomado esta decisión de acudir a la cumbre del BRICS. No estás haciendo favor a la paz, le dicen desde Ucrania, desde la cancillería ucraniana al señor Gutiérrez, el general, el secretario general de la ONU, perdón, Antonio Guterres. Es un momento muy crítico para el mundo porque, señores, más allá de la ambición y el interés de las naciones que forman parte del bloque, no podemos desconecer que hay un profundo, profundo temor de lo que pueda pasar en los próximos días. Hablar de conflicto no es inventar nada, no solamente lo que está pasando en Ucrania, sino también en Oriente Medio, pero estos países que forman parte del bloque parecen decir, no queremos guerra, no queremos contribuir con esta situación y apostamos por intereses que vayan a favor de la humanidad. Obviamente, con los intereses de las naciones, encima de todo, que es algo lógico. Pero bueno, amigos, vamos a hablar de esta cumbre del BRICS y lo que está pasando ahora mismo en Kazán, en el mundo, las reacciones, todo lo que tiene que ver con esto y vamos a desarrollarlo con un invitado de lujo, abogado y analista internacional, el señor Wilmer de Pablos, con quien tenemos el placer de conversar en esta jornada de este evento histórico, así como lo dio usted, histórico. Wilmer, bienvenido a Prensa Alternativa. Sí, bueno, primero agradecer a Prensa Alternativa, a Enzo, a Lorenzo y a todo el equipo Trasbastidores y, por supuesto, a nuestros usuarios y usuarias que siempre nos acompañan, nos comentan, nos preguntan y por los que realmente nosotros nos movemos en el mundo de la comunicación política con visión geoestratégica. Estamos en la apertura de un nuevo ciclo civilizatorio para la humanidad, estamos en un cambio de época que se inicia a partir del 22, el día de hoy, 23 y 24, que por supuesto tendrá sus consecuencias en el orden económico, en el orden financiero, en el orden energético, es decir, en el mundo en relación con la hegemonía de décadas, de siglos, marcada por el Imperio Norteamericano y sus aliados. Estamos en la apertura de este nuevo ciclo civilizatorio y eso es importante resaltarlo de cara a todo lo que significan los acontecimientos que son el hecho mundial más importante hoy que ocurre en Kazán, en Rusia. Es correcto, acontecimientos que iremos desarrollando seguramente en las próximas horas a través de prensa alternativa. Esté pendiente a la programación, vamos a hablar y mucho de lo que está ocurriendo en Kazán. Ahora mismo, esta primera impresión sobre lo que menciona Ucrania, querido Wilmer, la presencia, que hay que decirlo, sorprendió mucho, fue la de Antonio Guterres, el secretario general de la ONU. Por supuesto, una reacción no muy cómoda para Ucrania, consideran que la decisión fue equivocada. La cancillería ucraniana habla de un error grosero que el señor Guterres debió declinar de la invitación y no hacer lo propio con la cumbre de la paz, porque es un hecho que ha indignado a Zelensky, a todo el régimen ucraniano. No voy a decir al país, para mí esto se trata simplemente de quienes están ahora mismo haciendo de líderes, fungiendo de líderes. El punto es que en Ucrania lo han tomado como una ofensa. Dice, ¿cómo es posible que este señor Guterres no vaya a la cumbre mundial por la paz en Suiza, pero acepte ir a Kazán? Es una decisión equivocada, nos favorecen a la causa de la paz, y de hecho hay algo en lo que sí coincide con seguramente la mirada de nuestra audiencia, porque mencionan en la cancillería ucraniana, están dañando la reputación de la ONU. Bueno, la reputación de la ONU, quiero decirlo, está dañada hace mucho, ¿no? En eso estamos de acuerdo. Mas no sé si tenga que ver con la presencia de Guterres en la cumbre de Kazán, sin embargo parece ser un mensaje implícito, ¿no? Y que genera indignación, insisto, en Ucrania y seguramente en Occidente. ¿Qué decir sobre esto, Wilmer? Un símbolo, ver a este señor Guterres con todos los cuestionamientos que trae consigo y que carga, llamativo verlo en esta cumbre de Kazán. Para Ucrania, por supuesto, insisto, es condenable. ¿Qué decir al respecto? En principio, ratificar nuevamente que la Organización de Naciones Unidas es un organismo desprestigiado, instrumentalizado, permeado y financiado por los hegemones, el hegemón norteamericano, vale decir occidente, Canadá, Estados Unidos, el Reino Unido, Italia, Francia, Alemania, ¿sí? Y el Estado de Israel. Nada más lejos que pretender disfrazar o colocarle una especie de velo de dignidad a un organismo que en la propia vocería del comandante presidente Hugo Chávez establecía que o realmente se refundaba, no reestructuraba, se refundaba o tendía que desaparecer. Y en el marco del nacimiento del nuevo orden mundial, vale decir, el mundo multicéntrico y pluriporal, donde el BRI es la Organización de Cooperación de Shanghái, y la ASEAN, es decir, la Plataforma de Nuevo Orden Mundial, están llamados, por supuesto, en el caso específico, a la defensa de la Carta de las Naciones Unidas, porque el problema no es la carta, el problema son las estructuras que simplemente responden a los intereses hegemónicos y a las transnacionales que están y que dirigen el Estado profundo o la corporación, que realmente es Estados Unidos y no una democracia. En principio, hacer referencia a esto. Lo segundo, entender que el órgano de la Secretaría General, que hoy dirige Guterres, pero que antes dirigió la chilena, su actuación no es una actuación conforme a los principios rectores de la Carta de las Naciones Unidas. Realmente ellos son puestos ahí, en su mayoría, maniobrados o titulados allí, sobre todo por el Estado de Israel, Estados Unidos, en favor de sus intereses. Por eso es que hoy no extraña para nada, pero para nada, que sea Zelensky en la supuesta Cumbre de la Paz, que realmente no es una cumbre para la paz, es una cumbre para la guerra, porque casualmente el G7 y todos quienes los acompañan son los que auspician, los que exacerban, los que impulsan, los que pretenden aumentar el nivel en el conflicto que sucede hoy en Europa. Sabemos que es un conflicto realmente entre Estados Unidos, utilizando el brazo armado de la OTAN, simulado en un supuesto conflicto entre Ucrania y Rusia. La verdad verdadera es que todos los que nos acompañan, ya lo hemos conversado en este espacio de prensa alternativa, es que el conflicto es entre Estados Unidos y Rusia. Sacrificaron a Ucrania, se compirtieron Europa en un protectorado y además la destruyeron desde el punto de vista económico. Basta simplemente ver los centros de estudios estadísticos en Europa para manejar las variables no solamente sociales y económicas. Además, existe un reciente antecedente donde el propio Benjamín Netanyahu ataca al órgano de la Secretaría General, va a decir, a Guterres, por el hecho de pronunciarse en favor del Estado palestino, tarde, por supuesto, en cuanto a este inocidio que se comete a los ojos del mundo entero. Entonces, el punto de Zelensky referido a Guterres no es más que la misma estrategia, la misma narrativa occidental con el fin de invertir el relato, de atacarlo, haciéndole ver al mundo. ¿Cómo es posible que el secretario de las Naciones Unidas no acuda a la conferencia de la paz que dirigen los guerreristas del mundo? Es decir, el ala militar de Estados Unidos, dirigida en este caso por Joe Biden y por supuesto secundada por Kamala Harris, cuando ellos han sido realmente los impulsores de ese conflicto, violando el acuerdo de Min, entre otras cosas. Y por eso son calificados por el propio presidente Vladimir Putin y por el propio presidente Xi Jinping con una actuación de desprestigio en el área internacional de las relaciones internacionales porque su doble rasero no les permite ser coherentes entre el verbo cuando se abrazan y la acción cuando dan la espalda. Es decir, estamos en presencia de lo que nos tiene acostumbrado el monopolio de la desinformación occidental, de sus laboratorios de guerra sucia y de sus anclas en este momento tan importante que deben y están haciendo todo lo posible por bombardear desde todos los ángulos, porque es una guerra híbrida de todos los ángulos, el encuentro más importante que ha sucedido en el momento histórico cuando Vladimir Putin evidencia ante el mundo que aún pese a las infames medidas coercitivas unilaterales que son superiores a 22.000 medidas, hoy él no se encuentra aislado del mundo como lo pretende hacer ver el relato occidental. Y de eso se sabe mucho, y de eso hablaremos seguramente en los próximos minutos, Wilmer, porque hay mucho interés de nuestra audiencia sobre Venezuela, ¿no? Hablábamos ayer en uno de nuestros informes de la presencia de Elisa Rodríguez, el canciller Gil y toda esta delegación que, por supuesto, representa algo importante no solamente para Venezuela, sino también para la región, y hablaremos de eso más adelante seguramente. Pero a propósito de esta cumbre, el Brexit, los mensajes que van llegando a través de Vladimir Putin, por supuesto, no deja de hacer eco. Que hace precisamente unos días nada más, el señor Donald Trump hablaba sobre esta posibilidad de armar una especie de persecución contra aquellos que declinan del uso del dólar. Y es precisamente la cumbre del BRICS una de las razones por las cuales empieza a temblar el imperio. Y eso es algo que el público, digamos, Wilmer, lo hemos conversado muchas veces, pero se pregunta si es que efectivamente esta cumbre tiene este propósito, porque, claro, Vladimir Putin, dentro de la diplomacia que lo representa, entre otras cosas, no habla abiertamente de que esta cumbre va a ser, digamos, el patíbulo para el billete verde, no lo dice puntualmente, pero algunos empiezan a considerar ya esta cumbre como el nacimiento de un nuevo mundo, y por supuesto, para que nazca un nuevo mundo, hay otro que está muriendo, que va a morir. Y es precisamente Kazán, algunos consideran Kazán como el comienzo del fin del imperialismo. ¿Están así? ¿Es tan así como se está exponiendo últimamente? ¿O hay algo de propaganda de por medio? ¿Cómo hacerle entender ese punto a la audiencia, querido Wilmer? ¿Hasta qué punto la cumbre Kazán va a significar un golpe demoledor para la potencia del norte? Efectivamente, uno de los puntos más importantes de este encuentro en Kazán, considero que entre los cinco puntos más importantes, se encuentra el referido a todo el tema financiero, a todo el tema referido a la banca y a las monedas. Como tú decías hace un momento, como Putin no nos dice nada al respecto, realmente Putin es un gran jugador de ajedrez, y además una cultura milenaria en Rusia, solamente los estrategas abren la boca para decir, jaque, mate. Es decir, nunca revelan sus estrategias de forma anticipada. Y esto nos invita a entender que en el análisis estructural que hacemos en relación al arma de guerra utilizada por el imperio norteamericano en contra de gobiernos que no le son genuflexos, en contra de pueblos enteros que no se arrodillan o se dejan manipular por el hecho comunicacional, en este sentido, usan en detrimento del estado de bienestar, del propio estado, o de los estados que le son adversos, el arma de guerra llamada dólar. No hay sino que analizar la migración que han hecho los bancos centrales del dólar hacia las reservas en oro. No hay sino que analizar el intercambio que hoy sostienen las grandes economías en las que prácticamente el dólar desaparece como moneda de intercambio y se utilizan las monedas nacionales. Pero además de esto, hay que visualizar que la apuesta en el nuevo orden multipolar, multicéntrico, pluripolar, apuesta a monedas nacionales, regionales y a la moneda del BRIS, que se conoce ya como el proyecto PAY BRIS, a los efectos de, estamos hablando en ese caso de monedas electrónicas, a los efectos de que estas monedas sean respaldadas en oro. Y cuando hablamos del respaldo en oro, lo primero que nos tenemos que preguntar, ¿quiénes han acumulado oro? Y la respuesta es inmediata y sobrevenida. Rusia, China, la India, Irán, y por supuesto la reserva más importante de oro que existe en nuestro continente, que es Venezuela. ¿Qué significa esto? Esto significa que cuando Donald Trump dice tenemos que levantar medidas coercitivas unilaterales y tenemos que entregar siglos, o de lo contrario, el ingreso de Venezuela a los BRICS acabará con nuestra moneda, el dólar. Lo ha dicho públicamente porque ellos saben lo que se está jugando en el orden internacional de cara a dos elementos fundamentales que son sus dos armas de guerra, la moneda imperialista llamada el dólar y el sistema SWIT, que es la plataforma electrónica financiera con la que han sometido a pueblos y gobiernos enteros. Es importante resaltar que los gobiernos y países sometidos a estas medidas coercitivas unilaterales mal llamadas sanciones superan el número de 30 y son casualmente ese número y son casualmente esos países y esas economías que con prelación están pidiendo el ingreso en función de la adhesión como miembros plenos o en su defecto la adhesión a los efectos de poderse desligar, desprender de estas dos armas de guerra que tanto daño le han hecho a gobiernos y pueblos en todo el mundo. Es una explicación que desde luego permite aclarar muchas cosas. Wilmer, tú siempre te caracterizas por esto, por poder desglosar y hacer entendibles estos puntos porque, claro, la gente se pregunta bueno, esto lo dicen siempre que el Briggs, el Briggs va a acabar con el oro. Hay una explicación de por medio, hay un tema de fondo, ¿no? El famoso Briggs Pay. Oye, acá nos llega una información que creo yo sería interesantísimo abordarla, querido Wilmer, que es que desde el medio RT confirman la llegada de Nicolás Maduro a Kazán, un hecho que por supuesto permanecía bajo siete llaves. Se había hablado mucho de la presencia de Iván Gil, de Delcy Rodríguez, ambos funcionarios, y por supuesto ahora se corona, digamos, esta presencia venezolana en Kazán, en Rusia, con la llegada de Maduro y es un hecho histórico para muchos. Y creo yo que sería bueno hablar de esto, Wilmer, porque es un interés de gran parte de nuestra audiencia, venezolanos o no, más allá de eso, nuestra audiencia de prensa alternativa sigue mucho los acontecimientos en el Briggs y no pueden dejar de pensar en Venezuela como un eje importante en esta historia. De hecho, en Venezuela ya lo habían anticipado, ¿no?, que tiene la capacidad de potenciar al bloque en el ámbito o en el plano energético. Entonces, esto, creo yo, nos habla ya de un momento de mucha seriedad y por supuesto también, hay que decirlo, nos confirma que no pudieron, no pudieron contra el gobierno venezolano y estos intentos de golpistas han fracasado abiertamente y esta cumbre, el Briggs, no hace más que traducirlo, ¿no? Rusia, que es una potencia y el bloque como tal, reconoce a Nicolás Maduro como mandatario más allá de los manotazos de abogado que llegan desde la oposición y por supuesto desde el imperialismo. Pero bueno, ¿qué decir sobre esto, Wilmer? Esta situación parece escalosa, se va a hacer viral seguramente esta información en los próximos minutos. El presidente Nicolás Maduro es un hombre leal a su pueblo y el 28 de julio este pueblo con conciencia histórica, geográfica y sobre todo con visión geopolítica, gracias a toda la formación recibida durante más de década y media por el comandante presidente Hugo Chávez, nuestro pueblo despertó y entendió que la participación y el protagonismo del pueblo y la importancia del sufragio eran determinantes para darle continuidad al proyecto histórico que hoy defendemos. Por esa razón el 28 de julio reeligió al actual presidente, o sea, al comandante presidente Nicolás Maduro porque eran dos las estrategias del imperialismo norteamericano dirigidas contra Venezuela. La primera de ellas lograr una guerra civil y por eso vimos los hechos del 28 y del 29 que ya nos hemos conversado en este espacio de cara al análisis postelectoral que hicimos y que detalladamente lo explicamos. Pero el otro elemento estratégico, jugada estratégica del imperio norteamericano era impedir a todo lugar el ingreso de Venezuela al BRIS. Chávez hizo la revolución política, Chávez hizo la revolución social, la demostró, pero lastimosamente no tuvo tiempo para hacer la revolución en lo económico. El ingreso de Venezuela al BRIS es el paso determinante de lo que entendemos en la revolución en lo económico. No hay revolución posible sin revolución económica y el presidente Nicolás Maduro leal a su pueblo tomó todas las previsiones las que está obligado para resguardar su seguridad lo decíamos desde el hecho comunicacional en semanas anteriores cuando todos preguntaban pero va a ir pero no va a ir pero va a ir y recordábamos que él recibió una invitación formal del presidente Pro Tempore que fue pública además y luego supimos por el hecho comunicacional que le fue enviado escolta aérea desde Rusia para por supuesto hacer lo propio después de todos los intentos de magnicidio del que ha sido objeto en política las ingenuidades se pagan muy caro y por eso hasta el último momento se mantiene por temas de seguridad por temas de inteligencia ciertas informaciones que luego se conocen por el hecho comunicacional pero no podía ser otra la actuación del presidente en respuesta al mandato que le dio el pueblo ¿cuál fue el primero? mantener y garantizar la paz porque es el único hombre que puede mantener y garantizar la paz en razón del liderazgo que tiene no solo en Venezuela sino en la región pero además de esto el compromiso ineludible de dar el paso certero en el nacimiento de una nueva época civilizatoria que nos permita realmente convertir a Venezuela en una Venezuela potencia desarrollando la industria con transferencia de tecnología y conocimiento entonces bueno muy contentos además porque el recibimiento que lo antecede que es el de la vicepresidenta que la vimos allí junto a nuestro canciller el camarada Iván Gil a la propia viceministra para asuntos europeos Coromoto Godoy todo el equipo que acompaña al presidente como sujeto único de forma exclusiva y excluyente que maneja las relaciones exteriores conforme al 236 numeral cuarto de la constitución es muy importante entender que esas 36 delegaciones que hoy se encuentran en Kazan que están siendo acompañadas por 22 mandatarios pero que además tienen encuentros ya y agenda fijada con el presidente Vladimir Putin 17 de esos 22 se van a reunir es más ya estamos viendo el día de hoy la reunión con la presidenta del banco del nuevo banco de desarrollo Dilma Roussel ya hemos visto el encuentro con el presidente Xi Jinping el encuentro con el presidente Modi el encuentro con el presidente Cyril Ramaphosa de Sudáfrica y de India entre otros además ver allí por supuesto al representante de Palestina realmente nos invita a aplaudir de pie este encuentro en el marco de la décima sexta cumbre del Brist que se celebra en esa hermosísima ciudad que se encuentra entre Asia y Europa cabe resaltar el hecho de que en América Latina está Cuba lastimosamente Díaz-Canel no pudo acercarse el imperio no descansa y por supuesto hicieron todo lo propio para que no fuera en razón de todo lo que le hacen con su sistema eléctrico Daniel Ortega de Nicaragua que es importantísima su presencia ya también el presidente Arce de Bolivia fundamental veremos en las próximas horas en próximos días del desarrollo de esta cumbre no solamente veremos oiremos grandes sorpresas porque realmente lo que está sucediendo en Kazan es un momento histórico para la propia humanidad en el marco de las relaciones internacionales bajo los principios rectores de la Carta de las Naciones Unidas de respeto de iguales sin asimetría porque definitivamente el golpe de timón nos tiene que llevar al nacimiento de nuevo orden mundial un orden más humano un orden más justo para nuestros pueblos cierto y claramente tal y como lo mencionas lo ocurrido en Cuba llamó mucho la atención de quienes seguimos con mucho interés y seguimos de cerca la situación de esta nación porque claro se había hablado también del interés de Cuba de sumarse a este BRICS ampliado que por supuesto son asuntos que se seguirán trabajando negociando en los próximos días semanas meses es difícil concretarlo ahora mismo decir algo puntual pero claro llega una cumbre que por cierto hay que mencionarlo también creo yo Wilmer no sé si tienes la misma sensación que yo ha opacado un evento que también hay que decirlo es importante como son las elecciones de los Estados Unidos me parece mandado a hacer esto porque claramente muchos se preguntan bueno el futuro de la potencia del norte rivalidad entre Donald Trump Kamala Harris pero aparentemente este asunto más allá de que estemos digamos en una zona del mundo específica este evento como tal ha opacado ha opacado un hecho tan importante también como lo es las elecciones de Estados Unidos y yo me pregunto ahora mismo Wilmer dentro de la agenda estadounidense ¿qué podrían tener entre manos para debilitar este bloque? porque claramente otro punto digo a cada rato claramente pido perdón al público por esto es un hecho que no se me va pero bueno hay un punto específico que es llega a la cumbre del BRICS en un momento de inestabilidad hay que reconocer la inestabilidad para el mundo guerra en Oriente Medio o el genocidio para decirlo de cierta forma siendo más puntual y preciso con el término ojalá que este video salga al aire que no nos lo baneen y lo que está pasando en Ucrania desde luego entonces uno se pregunta a ver pensando maliciosamente maliciosamente ahora mismo en la agenda imperialista ¿qué podrían traer entre manos para poder debilitar un bloque como este que a todas luces va a seguir creciendo se va fortaleciendo bueno aún no se se confirma por ejemplo la posición que tomará Arabia Saudita por la propia Turquía pero vaya que hay actores importantes que están en este bloque ampliado en este BRICS plus como es Irán por ejemplo que está en los ojos del mundo y es precisamente Irán un país que está involucrado en lo que ocurre en Medio Oriente porque se habla con mucha firmeza de una respuesta inminente de Israel pero más allá de eso en la agenda imperialista Wilmer ¿tienen algo con qué contrarrestar con qué hacer un contrapeso ante lo que a todas luces es el nacimiento de este nuevo mundo multipolar? Claro Enzo el imperio norteamericano y sus aliados no duermen recordemos que se encuentran en una fase de decadencia ¿sí? y que la fiera se encuentra herida y por eso no extraña que en estos días en estas horas cualquiera de esos conflictos que tienen abiertos se exacerben con la intención de afectar esta cumbre extraordinaria que inicia esta época inicia este nuevo ciclo civilizatorio todos esos frentes que tienen abiertos los centros de guerra de Estados Unidos del Mossad del MI5-6 del NCI de España o sea todos esos centros dedicados a la guerra deben estar trabajando los escenarios probables y posibles no probables más cercanos de cómo impulsar en cualquiera de ellos una exacerbación que llegue a un nivel que impida el cierre de esta cumbre de forma normal no es para nada ingenuo para nada simple la interrogante el análisis y además la reflexión que tú haces al respecto claro que sí el imperio norteamericano en este momento debe estar en el mayor de los niveles de los distintos combinaciones de guerra para ver cómo impide la culminación de esta cumbre donde hoy prácticamente han llegado casi todos los jefes de gobierno de las 36 delegaciones que se encuentran ahí y que 17 de ellos se van a reunir con el presidente Putin o que ya se están reuniendo con el presidente Putin cuando cuando Venezuela que es un miembro asociado que en el hecho real en el hecho concreto en el terreno ya trabaja como un miembro pleno con los bris y que hoy simplemente o mañana o pasado mañana estamos en el marco de la formalidad de la membresía que nos dará la condición de miembros plenos ya trabaja el tema sobre todo del desarrollo industrial en Venezuela fortaleciendo la industria o el parque industrial que tenemos pero además de eso haciendo transferencia de tecnología de industria y de conocimiento esto levanta las alertas porque porque se nos ha impedido siempre se utilizan las organizaciones internacionales con el fin último de impedir el desarrollo industrial de los países que tienen grandes reservas porque por eso se crean las dependencias como en el caso de Venezuela que las refinerías fueron colocadas afuera simplemente economías extractivas las refinerías afuera que en este país no se produjerá absolutamente nada para ellos proveernos y someternos al colonialismo o al neocolonialismo al que ellos están acostumbrados eso se acabó a la llegada del comandante presidente Hugo Chávez y por esa razón los BRICS que manejan unos conceptos unos principios y unas formas distintas de relacionarse en lo económico en lo financiero en lo comercial les hace a ellos el contrapeso sobre todo cuando hoy los indicadores del G7 muestran la caída de todas sus variables no solamente en demografía no solamente en producto interno global y además de esto por supuesto en territorio la llegada de Venezuela a los BRICS lo pondrá en más o menos el 52% de la energía de petróleo en el mundo en este momento se encuentra en el 40% simplemente la adhesión la membresía hacia Venezuela ya los pone por encima del 50% de la energía a nivel mundial pero además de eso no solamente es petróleo recordemos que así como Rusia tiene la primera reserva de gas nosotros tenemos la cuarta reserva de gas tenemos las reservas de oro de diamante de cortán y todo esto suma en las variables además en las variables demográficas de todos estos países además de lo que significa las variables del producto interno global de todos estos países lo que efectivamente confirma desde ya lo que proyecta el presidente Vladimir Putin cuando dice que en el 2028 nosotros habremos más que superado en este momento lo superamos pero habremos más que superado las variables del G7 las variables que el mundo tiene no es cierto y esto me voy a tomar el tiempo de decirlo así abiertamente invito al público que revise una nota en el portal Sputnik News que Wilmer de Pablo ha hecho una exposición notable una entrevista que le hacen hablando precisamente del BRICS tómense el tiempo y leanlo que está muy muy interesante y bueno Wilmer creo yo que esta pregunta es importante para la audiencia también vamos a trasladarnos a la psiquis de nuestro público ellos seguramente se están preguntando ok BRICS nuevo mundo multipolar me pregunto siendo yo alguien de la audiencia tendrá un impacto en mi vida diaria a ver desde el plano de vista cotidiano la cotidianidad como explicarle eso a nuestro público por ejemplo venezolano ¿en qué se va a traducir esta cumbre o más que la cumbre en sí el bloque como tal con una posible adhesión por ejemplo de Venezuela? un boliviano probablemente que nos esté oyendo ahora mismo porque sabemos que también hay un interés pleno ¿no? ¿qué va a hacer que esta unión o cómo podría hacerse palpable? ¿qué impacto tendrá en la vida de un ciudadano de la patria grande cuando obviamente su país se alinee a este nuevo bloque Wilmar? ¿cómo explicarle eso a nuestro público? En principio eso es importante mencionar que hoy en Kazan está reunido o el presidente Vladimir Putin es decir en su condición de presidente protémpore del bris está reuniendo a 3.300 millones de habitantes del planeta es decir que estas 36 delegaciones 36 países representan 3.300 millones de individuos en el planeta lo que significa que estamos en presencia de grandes mercados de consumo de grandes mercados abiertos en cualquier relación para los miembros del bris si Venezuela mañana pasado mañana recibe como lo hará su membresía de miembro pleno se le abre un mercado de miles de millones de habitantes sobre el planeta con los que podremos intercambiar desde el punto de vista comercial desde el punto de vista financiero desde el punto de vista cultural económico etcétera tecnológico entre otras áreas importantes del relacionamiento bilateral y multilateral que también es importante pero además de esto en el nuevo marco de la concepción de las monedas nacionales y de las monedas regionales y de las monedas del bris Venezuela tiene la primera reserva de oro del continente basta simplemente la firma de un decreto del presidente de la república respaldando nuestra moneda el bolívar si por supuesto lo que se hará en conjunto en el bloque bris la ocs y la asian que permita que en el caso de Venezuela nuestra moneda pase a ser la primera moneda del continente por el respaldo que tiene en sus reservas en oro pero además la cuarta moneda conforme a las reservas de oro de todos en el mundo es decir el impacto que tendría en el bolsillo del ciudadano común del venezolano a los efectos de su día a día a los efectos de su transitar fuera del país sería realmente un cambio sustancial que nos aleja de todas de todas las medidas coercitivas unilaterales porque como ya lo hemos visto desde hace tres días hemos visto la tarjeta electrónica del MIR de Rusia donde ya se hacen los pagos en los hoteles en los souvenir en todo lo que tiene que ver con el tema de turismo y por supuesto todo esto se hace de forma electrónica pero respaldado con oro además de esto en los mercados de la India en los mercados de China de Rusia de Sudáfrica ¿verdad? en ese intercambio que es propio de la diplomacia dura o la diplomacia económica es decir del relacionamiento en el orden económico basta simplemente analizar las empresas que están llegando a Venezuela que además de venir están invirtiendo en Venezuela bajo la figura de las compañías mixtas que permite la propia constitución ¿sí? generando por supuesto empleo local en Venezuela generando por supuesto desarrollo industrial y tecnológico en Venezuela lo que significa que redunda en un mercado que es laboral en un mercado que es de consumo en un mercado que es de orden financiero por eso es que en este momento Venezuela continúa en ese crecimiento del décimo tercer trimestre de crecimiento que además no solo está respaldado por los informes que hemos visto de la CEPAL de la Comisión Económica para Asuntos Latinoamericanos o del Fondo Monetario Internacional que por cierto no es nuestro adverso del Banco Mundial que por cierto no es nuestro adverso de Credit Suisse de Suiza que tampoco es nuestro adverso pero hemos visto el reciente informe del programa de Naciones Unidas para el Desarrollo que ratifica el crecimiento exponencial de la economía venezolana es decir es un hecho que ya es inocultable estamos hablando en una situación en un momento en el que Venezuela aún hoy a esta hora no es miembro pleno del BRIS imagínate el impacto que tendrá para la economía venezolana para su relacionamiento y el impulso de la revolución en lo económico el hecho de la membresía plena que lo llevará a estos grandes mercados entonces esto es lo que hay que explicarle de forma sencilla potable transparente a todos nuestros usuarios y usuarias para que además se comprenda porque hoy por ejemplo el hecho comunicacional interno en Venezuela es impresionante el ataque contra Venezuela la guerra comunicacional la guerra psicológica y lo decía la propia María Zajaroba hoy en RT el periódico al que tú el medio al que tú haces referencia que hoy el ataque externo contra Venezuela es sin precedentes y yo por supuesto le agrego y el ataque interno que hemos visto en nuestro país es inédito o sea de verdad no tiene parangón pero ¿por qué? bueno porque casualmente el presidente Nicolás Maduro respondiendo al mandato libre independiente y soberano de un pueblo valiente de un pueblo noble de un pueblo con conciencia histórica geográfica pero sobre todo con visión geopolítica le dijo el 28 de julio te vamos a respaldar te vamos a reelegir para que garantices por un lado la paz y por el otro para que des el impulso en el marco de la revolución en lo económico y por esa razón es que tenemos que aplaudir su valentía no es fácil llegar a Rusia sabiendo que todos los organismos de inteligencia están detrás de ti porque hemos visto los siete intentos últimos de magnicidio contra el presidente Nicolás Maduro y no podemos por ejemplo desconocer una información que también llamó la atención que es que cuando Xi Jinping llega a Kazan había un cazarruso escoltándolo ¿no? y es un mensaje poderosísimo poderosísimo al mundo en fin Wilmer hemos disfrutado esta conversación siempre con tu conocimiento ayudas mucho a entender lo que hay detrás de la noticia quiero dar las gracias por eso y antes de concluir como es habitual te pido nos dejes una reflexión a nuestro público de prensa alternativa sobre lo conversado en esta jornada sí entender que entender que la forma o la guerra más dura que vivimos en este momento en el mundo es una guerra híbrida llamada de cuarta y de quinta generación y que esta guerra es una guerra cognitiva porque está dirigida a la mente de nuestros pueblos en la medida en que se logren manipular las mentes de nuestro pueblo sucederán cosas o hechos como los vistos en Argentina más de 13 millones de argentinos votaron producto de aquella guerra que fue comunicacional psicológica cibernética se utilizaron las redes para lograr llevar al poder a un fascista que garantice desmontar el estado que garantice acabar con el estado de bienestar en beneficio de las élites locales y de las transnacionales pero además de esto lo más terrible que sea capaz de entregar la soberanía territorial permitir el asentamiento de bases militares todo porque tienen claro que la zona o la región con mayor riqueza de recursos es Suramérica en Suramérica tenemos el pulmón más importante del mundo estamos hablando de la Basona tenemos el reservorio de agua el acuífero el Guanarí Guanarí este agua dulce tenemos el triángulo del litio tenemos las reservas más importantes de petróleo tenemos las reservas más importantes de oro tenemos una demografía muy joven o sea mano de obra y ellos necesitan a través del comando Sur del hemisferio occidental de la seguridad de la guerra en Estados Unidos tomar el control de nuestra región para la patria grande para los hijos de Bolívar de Martí de todos los que soñaron con este bloque que lo visualizaron como una verdadera potencia estamos obligados estamos obligados a hacer un esfuerzo de comprensión para evitar la manipulación el objetivo fundamental de ello es manipular la mente de nuestros pueblos y por eso el trabajo que haces tú Enzo el aporte que hacemos en este momento histórico es fundamental porque estamos al frente en primera fila en el campo de batalla más terrible que es el campo comunicacional de la desinformación el monopolio del que nos habló Samir Amin cuando nos dijo que el monopolio más terrible de los cinco del capitalismo era el monopolio de la desinformación y lo ratifica el propio presidente Vladimir Putin cuando dice que han logrado atacar todos los frentes del capitalismo pero que realmente la maquinaria y la experticia los recursos y la tecnología con la que cuentan para desinformar y hacer el relato occidental es muy fuerte entonces ese es nuestro aporte esa es nuestra invitación llamar a los amigos en mi condición de coordinador general para América Latina y el Caribe como comunicador popular recientemente designado por dos organizaciones internacionales estoy obligado a acompañar iniciativas del hecho comunicacional alternativo como prensa alternativa a quien siempre aplaudiré por ese extraordinario trabajo siempre muchas gracias por supuesto por la invitación gracias a ti querido Wilmer un placer conversar contigo en estas charlas tan entretenidas que tenemos y con mucho aporte mucho conocimiento que siempre nos traes aquí a nuestro canal gracias por eso Wilmer estaremos seguramente contigo en los próximos días hablando sobre nuevas situaciones que se den que por supuesto nos hacen estar con un poco abierto el otro cerrado pegado y viendo lo que está pasando porque no se duerme entre comillas lo digo humanamente es imposible pero usted si es seguidor de prensa alternativa se dará cuenta que nosotros no paramos hasta la madrugada de hora de Perú seguimos enviando contenido siempre variado pero gracias a ti Wilmer tenerte aquí en prensa alternativa es un lujo y vamos a pedirle a nuestro público que comente comparta se suscriba a prensa alternativa que es totalmente gratis pero si se quiere ser miembro puede clicar en el botón unirse en la parte inferior mi nombre es Enzo Enchante nos estaremos reencontrando en una próxima oportunidad hasta pronto